Insisto que esa fractura realmente se dio por la protección, de alguna manera, que los inmigrantes de esa época querían realizar con respecto a sus hijos, con respecto a su familia, porque lo que necesitaban, lo que querían, era que se pudieran integrar en la nueva sociedad. Porque una cosa hay que entender, hoy día ir a Italia no es nada extraordinario, con un poco de dinero y un poco de ganas el viaje se hace. En aquella época era, sabían que venían, pero sabían también que no iban a poder volver. Y en su mayoría era así. Entonces, los hijos tenían que estar protegidos, tenían que insertarse en la nueva sociedad, no podían sentir lo que sentían los padres, que era dolor, angustia, nostalgia, que era saber que habían visto a sus padres por última vez cuando se iban, o a su familia, o a la gente querida. No iban a volver más. Entonces, ese silencio, que muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no habrán comunicado un poco más? Porque tenían que cerrar su corazón, que tenía tantos sentimientos de tanto dolor, para que eso no se volcara en la generación siguiente y les permitiera integrarse, sentirse parte de ellos y borrar aquella experiencia de la partida, de la inmigración, dejarla atrás, poner realmente un cierre definitivo. Y hoy, los jóvenes se dan cuenta que ese cierre no puede ser definitivo. Porque las raíces tienen una fuerza que es incontrolable. Entonces, ese gran punto de interrogación que sienten los jóvenes se tiene que abrir y tienen que encontrar todo esto. Yo sé, entiendo y veo que esta búsqueda que cada uno de ustedes hace y que cada uno de nosotros que estamos trabajando para esto, pero que también nos encontramos cada día y en cada cosa un poco más en ustedes y en todas esas expresiones, hace que la continuidad, pese a la fractura del momento, se siga dando. Así que realmente es una gran alegría. También hemos avanzado mucho, hemos ido escarbando, sacando cosas a relucir y entonces los sentimientos afloran mucho. Sí, yo me doy cuenta que quiero saber cosas y más cosas. Mi abuelo cuando falleció yo tenía 10 años, así que yo con él no tengo recuerdos de poder, o sea, yo nunca le pude preguntar nada, por supuesto, era chiquitana. Y bueno, mi bisabuelo, que ellos se vinieron en 1906 para acá, mi abuelo tenía dos meses, seis meses cuando vinieron. Y yo no sé, mi papá, por ejemplo, ahora que cuando yo le cuento, mi papá tiene 84 años, cuando yo le cuento todo esto, todas estas vivencias, él entonces por ahí recuerda, por ahí recuerda que sus abuelos hablaban en piamontes entre ellos. Recuerda ahora, por ahí que yo, cuando yo le comento algo, pero a lo largo de la vida nunca, no estuvo esto en la mesa, digamos, una manera de decir. Claro. Como para empaparme yo de eso, y es tan fuerte lo que, es como dicen ustedes, es tan fuerte lo que siento adentro que quiero saber tantas cosas. Gracias, Merce, gracias. Gracias. Merce, disfrutalo, porque tenés a tu papá todavía para contarle y para que entre los dos vuelvan a las raíces, así que bueno, disfrutalo. Sí, gracias, Ale. Sí, yo quería decirle que comparto plenamente las palabras de Laura, pero desearía agregar algo más. Es decir, no olvidar que los paisanos piemonteses llegaron a Argentina en la primera mitad del siglo XIX, literalmente muertos de hambre. Es decir, venían de una situación realmente trágica. El fenómeno es que esos paisanos son los que produjeron el boom de la riqueza en Argentina. No solo la discriminación, porque eran pobres, encima italianos, sino que es la discriminación porque eran los que estaban cambiando al país. Sí. Y ese cambio, de alguna manera, fue interrumpido por quienes no deseaban que cambie el país. Por eso muchos esperamos que los gringos del campo reaccionen, la gente de trabajo me refiero, y cambie el país. Nada más, señora Laura. Muy bien lo suyo. Quería analizar que ahí, en el costadito donde se escribe, dejé el nombre de dos obras literarias. Si no las conocen, que quieran conocer un poquito más sobre la situación de los gringos en la primera mitad del siglo asado. Una es de Florencio Sánchez, que es la gringa, y la otra es de... De ahí no lo veo ahora. La gringa de Floreto Sánchez, obra de atro, pusiste en el chat. Y la otra que puse, la pampa gringa. La pampa gringa, que está en el portal de la memoria. Ajá, de la unidad. Sí. Exactamente. La pampa gringa. Muchas gracias. Esto, ya lo voy a... Si me remitiste, lo voy a subir al gringo. Ajá. De Alcibes Greca. De Alcibes Greca y de la pampa gringa, que yo no le puse ahí. Pero es una novela que explica muy bien todo eso de lo que estamos hablando nosotros. A mí me pasó algo parecido cuando uno empezó a realizar la ciudadanía italiana hace muchos años atrás, porque generalmente, como dijo bien Darío, venían muy pobres del Piemonte, y es como que querían dar vuelta la hoja y no acordarse de esa tristeza o de esas amarguras y demás cuestiones que en esa época pasó a la Italia, ¿no? Después fue un gran buño, un suceso enorme. Lo que quiero aportar, y vos, Laura, y el astuteo, ¿no? Me pueden corregir, que puede ser que en algún momento había... Al ser tanta cantidad de piemonteses en la Argentina, a los mismos piemonteses del Piemonte estaban un poco preocupados de que acá se hiciera algún movimiento como, digamos, político o demás, como para pedir alguna cuestión a Italia. Sí hubo preocupación, tanto en Italia como en la Argentina. Y en la Argentina, sobre todo, porque se estaba formando acá en la pampa gringa, como fue lo que sucedió después, que los italianos, pero sobre todo los piemonteses, se cobraron tan fuerza que hasta los mismos jueces de paz tenían que saber hablar el piemontés. Y lo hablaban todas las otras colectividades, incluidos los aborígenes, acá en nuestra zona. Y por otro lado, en Italia sí hubo esa preocupación también por el crecimiento que se dio como un boom acá, a fines del siglo XIX y principios del XX. Eso es lo que dicen unos autores que se dedican a estudiar la inmigración italiana al de Argentina. Sí, si es posible, si nadie pide la palabra antes, hacer una pequeña reflexión sobre lo que se dijo recién, que es totalmente cierto, sobre la terrible pobreza que se vivía en el Viemonte, en toda Italia, pero en el Viemonte, marcadamente por ser una zona de montaña, era mucho más difícil todavía cultivar cualquier clase de cosas, y la pobreza era terrible. Tal es así que a muchos llamaban a los viemonteses y a los de las zonas montañosas y malnutridos, o sea, los mal alimentados, porque menos que nadie se podían alimentar, no podían hacer más que cosechar lo poco que había naturalmente y no tenían posibilidades de hacer otra cosa. Pero hay una reflexión, la reflexión que me interesa hacer es la siguiente. Pobreza no es igual que miseria moral, porque los piemonteses que vinieron sumamente pobres, con una tremenda angustia, supieron sobrellevar con mucha dignidad esa pobreza. Cuando vinieron acá y recibieron tierras para poder trabajarlas, en ningún momento pusieron en duda que esas tierras las tenían que pagar. en ningún momento pusieron en duda que con su trabajo iban a poder crecer. Y eso fue cuando hablaban del gran cambio que se produjo en la Argentina, eso fue lo que ellos sostuvieron, y eso fue lo que hoy precisamente hace también que la Pampa Gringa sea uno de los lugares más industriosos, más activos, más ricos en el sentido de actividad, transformación, etc. Entonces yo creo que ese es un poco el mensaje que nosotros, además de la sangre y toda la festividad que eso nos lleva a reflexionar, también eso, nosotros tenemos una dignidad, la dignidad del trabajo. Siempre decimos, y acá nos inclusive nos chacoteamos entre nosotros los piemonteses, los piemonteses no podemos estar sin hacer nada, porque es el trabajo lo que dignifica. El trabajo no es una carga, el trabajo es una alegría. Yo creo que ese mensaje también lo sentimos, díganme quién de ustedes nos siente como que el trabajo es realmente nuestra forma de realizarlos. Y eso es lo que tenemos que llevar adelante. Y por otro lado también una gran esperanza. Cuando los primeros inmigrantes vinieron a la Argentina, no podían volver. Los nietos y bisnietos de esos inmigrantes que hoy van a Italia, pueden volver. Es muy fácil volver. Y ojalá se den las condiciones para que vuelvan y generen el mismo cambio que sus abuelos o tatarabuelos generaron en su momento. Porque la Argentina es una tierra que todos los inmigrantes amamos y que sentimos que también es nuestra responsabilidad. Entonces, ojalá que los jóvenes que hoy emigran y emigran repitiendo la historia de inmigración de tantas generaciones anteriores, como pueden volver fácilmente, vuelvan y sepan generar el mismo cambio que los abuelos. Ojalá. Es una esperanza. Bueno, ¡tacuma! ¡Ay, Charly! ¡Tacati! Las tantas cosas bellas, tantas cosas bellas de vida y de mostrar. ¡Tacati! Trabajo con mi mestre. Trabajo con mi mestre, cosas más mías. ¿Cómo hablas esta historia de mestre? ¿Hala, la saco y cosas de ancura, de algo de hablar? ¿Lé o tacuma con la otra esquerina? ¿Cómo hablas mías? Me parece que alguien había agregado algunos oficios, y tengo tanto lío de hojas que ahora no las encuentro, en el grupo, ¿no? Que algunos estaban y otros faltaban, pero bueno, podíamos... Yo después seguí buscando, y nos faltó nombrar a la Levatriz, que era la partera, ¿eh? ¡Qué trabajo tan importante que tenía! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Claro! Y fíjense qué quiere decir Levatriz. Miren si no es netamente la identificación del oficio. ¡Levare! ¡Sacar! Levatriz es quien saca esa nueva vida del vientre de la madre. La palabra es muy significativa. Yo quería hablarles de alguien en especial, del boya. No sé si alguien lo sintió nombrar. El boya era el verdugo. En otras épocas estaba muy actual, ¿no? El verdugo. Y cuentan... Vi por ahí una nota que le hicieron a uno de los últimos verdugos de Torino, que por él nació el pan boya, que es el pan carré, un pan que no tiene ni parte de abajo ni parte de arriba, porque dicen que, bueno, como ustedes saben que entregar el pan panza abajo es como una ofensa o algo que no está bien, la gente, los panaderos, cuando el boya iba a comprar, le entregaban como para hacerles ver su desprecio el pan boca abajo. Entonces se prohibió con una pena, con un castigo, que no era el de ir a la horca, ¿no? Pero, o sea, los multaban a los panaderos que le entregaban al verdugo el pan dado vueltas. Entonces de ahí nace el pan boya, que a lo mejor alguno lo sintió nombrar. Es un pan cuadrado, que no tiene la forma del pan tradicional. Las cosas que se generan alrededor de los oficios, ¿no? ¿Lo habían escuchado a ese término? ¿El boya? ¿El boya? Sí, en un insulto. El boya, sí, sí. Claro, bueno, y boya significa verdugo, pero después está la boya panatera, que es la cucaracha, por ejemplo. Y cuando uno dice boya, se usa para... El boya faus. El boya faus. El boya faus. Claro, justamente ahí... El boya faus. Porque era el segundo... El boya faus. Exacto. Esa es tu boya, arriba de par. Esa es tu boya. Esa es tu boya. Esa es tu boya faus. Esa es tu boya faus, ¿eh? Otra cosa. Otra cosa. ¿Cuál es? Es tu boya faus. Esa es tu boya faus. Es tu boya faus. Es tu boya faus. Esto, bestemie y cristone había puesto yo en el grupo. Bueno, también quiere decir insultar, decir malas palabras. Queríamos referir al video que me parece que Humberto fue el que lo puso en el grupo. Que es un video muy bonito, muy bonito, porque están bien caracterizados los oficios. Y que hay oficios que a nosotros no se nos había ocurrido nunca mencionar. Por ejemplo, el brindur. Y yo lo tuve que buscar en el diccionario porque yo no sabía lo que es brindur. Y encontré, a lo mejor, Chali, vos me podés ayudar o alguien me puede ayudar mejor. Es quien transporta mosto o vino en la brenta. Pero yo de la brenta sabía, pero que había un oficio brindur, no. ¿Alguien lo sabía? No, yo no lo había escuchado nunca. Claro, hay oficio. Y hay uno que, disculpenme, pero a ver, habrá que buscar al autor del video, pero no hubo forma, no lo pude localizar, que se llama Buratier. ¿Cómo se llama, Lau? Buratier. Buratier. Giorgi, vos que sabés tanto. No. Chali, tampoco. Bueno, no, nos quedan en… Cambenadamente. ¡Homberto no está en el chat! ¡No, no, pero Titiritero es buratíné! ¡Buratíné! 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 ¡No! ¡Mai escuchado! ¡Mai, ma escuchado! ¡Mai, ma escuchado! ¡Mai, ma escuchado! ¡Buratíné sí! L Continuing cáncer es que el Padre de D проверARA era Buratíné. Y sí. Después hay otra cosa muy interesante, que hay uno que Bigaté es el criador y por supuesto también comercializador después de los gusanos de seda. Eso es un poco que conocía yo y la verdad que es muy, muy bonito. La verdad que mirando el video uno no distingue qué es lo que están haciendo, pero después se entiende una vez que uno lo busque. Así que ve que estamos aprendiendo todos. Así que gracias Humberto, nos dicen aprender varias cosas nuevas y todavía nos quedan algunas sin aprender. Así que si alguien sabe quién es el buratie, por favor despejen la duda. Bueno, seguimos con eso. Después está el brustiaire, que dice que es cuicapetnabo la canapa. Ah, sí. Vieron que allá en el Piemonte el cultivo de la canapa para después hacer tejidos es común. Bueno, no sé ahora, pero en otro momento. Es el cáñamo, claro. A respecto de eso, Chali, te cuento que hay un resurgimiento, está trabajando y se está poniendo mucho énfasis en que vuelva el cultivo en Italia, porque lo están recuperando. Así que viene justo al pelo la profesión. ¿A qué corresponde a buratie o brustiaire? Brustiaire es el que peinaba la canapa. El antur, que es el injertador, el injerto en aquella época era muy importante. La actividad del jardinero de hacer injertos era muy cotizada porque de ahí podían sacar plantas nuevas sobre plantas quizás salvajes, silvestres. Entonces, el antur era el que, el especialista en hacer los injertos. Ese tampoco se me hubiera ocurrido. ¿Luma Pano, final o al abucat? Sí. Ahí era el que diga. Ah, va bien. ¿Cómo se escribe antur? Como se pronuncia con la O, que se pronuncia U, antur. Seguramente faltan muchos oficios. Sí. Y más de esos que se perdieron, ¿no? Que ya no están. ¿Las acúmas con las que digan le va? ¿Parluma Tlacá? ¿Parluma Tlacá? Dae. ¿Parluma Tlacá? ¿Parluma Tlacá? ¿Parluma Tlacá? ¿Parluma Tlacá? ¿Parluma Tlacá? Perdón un poco. Y la describo para ella. 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 Vamos al jardín. Y la describo para ella. Es una casa linda y grande. No demasiado alta. La describo para ella. 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 Está bien. ¿Quieres decirlo en español. para que yo, para ella? Bueno, ¿está bien? Y a dormir. La describo para ella. Eso es el sofá. La describo para ella. La describo para ella. Es madera. Es madera. La describo para ella. No, no. No, no, no. La describo para ella. La describo para ella. La describo para ella. La describo para ella. La describo. La describo para ella. La describo para ella. La describo para ella. Y la cocina. La describo para ella. 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 Y dice, La describo La describo. 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 Mas si. La describo. 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 Algunos ej. La describo. Nace. Vende. y muchos verbos. porque son. la describo. En este. que sigue. la describo. la describo. conjugación. sobre eso. me toca. la describo. la describo. me decía. Es una canción. la describo. la describo. la describo. la describo. la describo. alguien. la describo. 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 yo, con mi marido. la describo. 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 Estrada. la describo. la describo. la describo. la describo.